El Evangelio de Mateo 10 El Evangelio de Mateo 10 El Evangelio de Mateo 10 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando a Jesús con este sermón de la evangelización o eclesiológico. Jesús le habla a sus apóstoles, es decir, a aquellos que también ha enviado a evangelizar y a dar testimonio de él, a ser testigos de él. Y en esta parte, en esta perícopa, Jesús nos habla de estar atentos y de entender que vamos a tener persecuciones, juicios y señalamientos precisamente por nuestra fe o por nuestro modo de entender la fe. Nuestro modo de vivirla. Hay uno de los Salmos que dice que las personas, los paganos específicamente, a veces se sienten señalados por el modo de vivir del justo y por eso lo persiguen. Es decir, la inocencia a veces o el tenor de vida pone de manifiesto la imperfección del otro y esto es lo que a veces lo hace sentir también inseguro. Y por eso simplemente reaccionan persiguiendo, señalando o tratando de quitar importancia al modo de vida con que vive el justo, el cristiano, aquel que intenta seguir al Señor. Pero Jesús también nos dice que, si bien van a estar las persecuciones, que nos entregarán a los tribunales y azotarán, dice que no nos preocupemos de aquello que vamos a hablar, ni preparemos nuestra defensa. Primero, el Señor nos invita a poder perseverar en la oración. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que vamos a tener que decir. Dice el Evangelio, lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Pero no hay ninguna otra manera para saber lo que el Espíritu quiere decir, más que acercándonos a Él a través de la oración y perseverando en la oración. Como le sucedió a Pablo y a Silas o al mismo Pedro dentro de la prisión. Es allí en oración y en alabanza donde ellos pueden dar un mayor testimonio. Y es que precisamente es en los momentos difíciles donde la fe toma mayor esplendor y donde la luz más ilumina, en los momentos de mayor oscuridad. Jesús también nos ayuda a tener un equilibrio, pues no se trata de arriesgar nuestra vida simplemente porque sí. Jesús dice cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y es que necesitamos del discernimiento, de la sabiduría y de la prudencia que viene de Dios para poder escoger nuestras guerras. Para saber cuáles son las cosas que debemos afrontar y que nuestro martirio no sea una búsqueda de gloria, sino una verdadera aceptación de la voluntad de Dios. Padre bueno, Padre amado, te alabamos y te bendecimos por tus maravillas y por tu gran amor. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos por tu misericordia. Hoy, Señor, queremos responder al llamado que nos haces de evangelizar y de proclamar tu nombre. Queremos pedir, Señor, de ti también la fortaleza y el ánimo para saber responder. Señor, tú conoces cuánto nos duele la persecución, el señalamiento e incluso la burla de las personas que amamos o de las que tenemos más cerca. Hoy queremos entregarte nuestra familia y esas personas que tú nos has concedido como amigos, como familia, como hermanos. Hoy, Señor, te entregamos sus corazones y te pedimos que manifiestes tu amor y tu gracia en ellos y en nosotros. Concédenos, Señor, la gracia de mirarte a ti, aunque nos duelan a veces sus desprecios o incluso el no entender nuestra fe ni respetarla. Concédenos, Señor, que por nuestro testimonio de vida ellos también puedan entender que tú existes y que estás para ellos siempre que te necesitan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Gracias por sus oraciones. Recuerden, hoy estará terminando la asamblea de la Congregación Oblatos de María Virgen de Argentina, a la que pertenece el Padre Gustavo Jamut. Y nos encomendamos a tus oraciones. Estaremos iniciando el encuentro regional del NEA de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica de Formación. Conjunto con el Padre Gastón estaremos predicando este encuentro. Así que nos encomendamos a tus oraciones y también a todos los jóvenes que participarán. Seguimos unidos en oración.